¿Cómo están, estimados amigos de este canal de YouTube? Todos sabemos cómo se originó el gobierno constitucional de la presidenta Dina Baruá. Ella era vicepresidenta en ejercicio cuando el señor Castillo decidió hacerse un autogolpe, un autogolpe de Estado, violando a la Constitución, por lo cual, siendo investigado, y vemos que también se ha condenado, el respeto de la Constitución es uno de los elementos claves del fortalecimiento de la democracia. De manera que la señora Boluarte surgió como presidenta, no como encargada de la presidencia, sino como presidenta legítima en la sucesión presidencial que la Constitución política del Perú establece. Ahora bien, cuando la señora Boluarte subió, el Perú tuvo un cierto respiro que habíamos vivido cerca de año y medio con el señor Castillo, muy difícil. Un gobierno sin rumbo, con medidas populistas diarias, discursos, palabras, algunas adisonantes, ofrecimientos, tanta demagogia, tanta improvisación, y una cantidad de funcionarios que incluso a nivel de ministros no daban la tarea. Perú perdió muchísimo tiempo, la población peruana en realidad ha tenido en ese periodo una suerte de, digamos, degradación de lo que había sido un proceso que no era perfecto, por lo menos había conseguido por más de 20 años crecer, inversión privada, generando empleos con derechos, generando un crecimiento importante en el comercio exterior, con alto nivel de reservas internacionales y baja inflación. La pandemia por medio y la crisis internacional que afectó a todos complementó el panorama, pero teníamos ese problema. Entonces, el gobierno de la señora Boluarte tuvo ese primer mérito de tranquilizar un poco los ánimos, aquietar un poco las voluntades y lograr una cierta estabilidad precaria en términos de haber logrado que ese tipo de intentos dentro de la democracia, de violar la democracia, no sigan para él. Pero en el poco más de un año que ya tiene de gobierno la señora Boluarte, precisamente ese que fue el mérito inicial se ha convertido, creo yo, en uno de sus principales problemas para su gobierno y para su mandato, porque la actual presidenta no solo fue vicepresidenta en ejercicio, sino que además fue ministra durante varios meses dentro del propio gobierno del señor Castillo y activa participante en su campaña electoral para llegar a la presidencia. Es difícil entonces, me imagino, para la señora Boluarte, salir de esta, en tan corto plazo y con temas tan polarizantes, de un discurso anti-inversión privada, anti-minera, y en algunos aspectos incluso violatorios de la Constitución, pasar ahora a resguardar la Constitución, a pedir que la inversión privada vuelva y tenga confianza. Ese quizás es el primer problema de la señora Boluarte. Su falta de convicción, y aunque exprese que desea apoyar la inversión, sus antecedentes, sus propias palabras anteriores, y su propio no verbal actual quizás no le ayuda mucho. Pero junto con eso tenemos un gabinete, donde hay ministros profesionalmente muy destacados, pero donde hay un primer ministro que parece copar todos los, digamos, campos del poder, el real, y el que tiene, digamos, características. Enero Darla, un manejo de la cosa pública, que está en función un poco de la coyuntura política, está en función un poco de cómo lograr precarias negociaciones con el Congreso, con una bancada dentro del Congreso, y otras instituciones. De modo que, lamentablemente, estimados amigos, la democracia en el Perú se ha debilitado mucho, y a pesar de que, felizmente, el señor Castillo y quienes lo seguían no consumaron los hechos que pretendían para el país, incluso violando la Constitución, nos hemos quedado en una especie de stand-by, nos hemos quedado en una especie de situación de, no digo congelamiento porque seguimos avanzando en muchas cosas, pero no estamos creciendo, no estamos generando confianza, y ese es el segundo problema de la señora Presidenta. Y es que la inversión privada, que es la única que puede retomar el ritmo de crecimiento y generar los empleos que necesitamos para más de 17 millones de peruanos que necesitan ese empleo, pues no logra tener esa recuperación de confianza frente al gobierno de la señora Boluarte. Sigue pasando el tiempo. Lo que da la impresión, tercer aspecto, es que la señora Boluarte, no lo dice, pero su mayor objetivo es lograr llegar a completar el periodo constitucional que termina en julio del año 2026. Y su gobierno, aunque en algunos ministerios están haciendo tareas importantes, Cancillería, el Ministerio de Comercio, Exterior y Turismo, el Ministerio de Transporte, el mismo ahora, están haciendo tareas importantes. Hay otros ministerios que también lo están haciendo. Pero la política general del gobierno tiene este problema, una especie de lastre de carga que le dificulta avanzar a la velocidad que se necesita y creando la confianza fundamental. Y entonces si tenemos a un gobierno y a una presidenta que en los hechos y en el no verbal, aparentemente lo que busca prioritariamente es llegar al 2026, tenemos un primer ministro que pretende también mantenerse en el poder como objetivo y un congreso, como Rosas Acepciones también, porque las generalizaciones nunca son buenas, que también mayoritariamente lo que busca prioritariamente es mantenerse en el congreso hasta el 2026. Hay unas instituciones claves como el Ministerio, la Junta Nacional de Justicia, los organismos electorales, el propio Poder Judicial, en crisis diversas, de diversos tipos y naturalezas, que hacen muy débil el proceso de interacción de los poderes del Estado que tienen que balancearse para poder lograr una democracia auténtica. Entonces, un país, menos una economía, mucho menos una sociedad, no puede estar tanto tiempo esperando que cambie el gobierno. He contado, miren el trabajo que me he dado de contar, ¿cómo es eso? ¿Cuándo me iba a imaginar yo que estaría contando los años, meses y días que faltan para que se produzca un cambio de gobierno constitucional? Dos años y medio, son 31 meses, son 940 días. ¿Qué está pasando en el Perú que estamos en esta situación? ¿No? Pero en política es demasiado tiempo, es larguísimo plazo. Muchas cosas pueden pasar. No deseo un quebrantamiento democrático, soy un demócrata, y considero que cualquier dictadura, por más que aparezca con cara rondadosa, solo lleva a cosas peores y a perjudicar más a la población, y obviamente a restar las libertades, los fundamentales, en el ejercicio democrático. De manera que lo constitucional, lo democrático, es más bien fortalecer las instituciones, es apoyar que se empiecen a generar políticas de Estado, ojalá que vayan más allá del 26, y que vayan generando, en quienes pretenden gobernar en los próximos años, ya ciertos consensos, por ejemplo en educación, por ejemplo en salud pública, por ejemplo en infraestructura, por ejemplo en seguridad ciudadana, temas todos estos fundamentales para el ciudadano peruano, y que sin embargo, no parecen estar en la agenda, o si están en la agenda, no parecen estar en la prioridad que deberían estar, debido a que el tema fundamental, la discusión política, es nos mantenemos, no nos mantenemos, si tú me atracas yo te atraco, si tú no me atracas yo tampoco hago nada, y en ese stand by, aquí en Perú le llamamos en esa calma, en esa calma chicha, realmente el país, no logra el objetivo fundamental, crecíamos hace 10 años atrás, al 17% anual en inversión privada, esas cifras, hay que repetirlas, 17% anual de inversión privada, creciendo, generando millones de empleos, directos, con derechos, como dice hoy, con una inflación menor, al 3%, con suficientes reservas internacionales, que permitían un tipo de cambio de estado, y con un crecimiento, que en algún momento, llegó al 10%, y en promedio era 7%, para varios años, sino la pandemia, nos dio duro, y las políticas, frente a la pandemia, del entonces presidente Vizcarra, fueron desastrosas, desastrosas, humanamente, económicamente, socialmente, ¿no? Y luego, vino el, digamos, el gobierno, el interino del señor Zagasti, luego las elecciones, la victoria del señor Castillo, lo que ya les conté, y ahora, la señora Boluarte. Entonces, esta precariedad institucional, esta crisis del liderazgo, no es un tema fácil. Y mi tema, mi punto en este video es, qué difíciles esperar, dos años y medio, para que cambien las cosas. No estamos propiciando, que se altere la democracia, ni mucho menos. Difíciles, si quienes nos están gobernando, quienes están liderando, las instituciones tutelares del Perú, se dan cuenta, tienen que abandonar, esa agenda mediocre, esa agenda personal, de intereses grupales, donde solo, están buscando, permanecer en el poder, cálculos políticos, para un futuro, que sin duda, será un futuro, totalmente diferente, al actual, porque, la población, va a reaccionar, en la próxima votación general, frente a todos estos entes. Pero, ¿qué están haciendo los partidos políticos, para prepararse, para ese momento? ¿Qué están haciendo los liderazgos, para renovarse? ¿Qué están haciendo los planes de gobierno, para actualizarse, modernizarse, ponerse a la altura, de las circunstancias, que hoy vive, entre el mundo y el Perú? Entonces, dos años y medio, es mucho tiempo, y en ese tiempo, el gobierno, el congreso, las instituciones tutelares del Perú, los medios de comunicación, las universidades, los colegios profesionales, todos tenemos que reaccionar, no podemos quedarnos, en la simplicidad, en la mediocridad, de decir, hay que esperar el 2026, y ahí cambiará las cosas. Prepáremonos desde ahora, para que ese cambio, sea un cambio, realmente sustantivo, para bien del Perú, no para retroceder, y eso no se improvisa, en el 2026, hay que trabajar. Pero segundo, trabajemos desde ahora, en muchas cosas, que el gobierno puede hacer, que los parlamentarios, pueden hacer, si dejan de pensar, con esa visión, tan pequeñita, y tan cortoplacista. Ese es el drama del Perú, en estos momentos. ¿Realmente queremos, combatir la pobreza, y la desigualdad? Si estemos a la altura, de las circunstancias, empecemos a pensar en serio, en el Perú de hoy, para que el Perú, dentro de dos años y medio, no sea lo mismo. Gracias.